Niñas vs Princesas es el último videojuego creado por nuestros colegas del programa Pika en Bolivia. Cuando jugás, el objetivo es lograr ser una chavala con estilo propio, o sea, inteligente y astuta, como un skater o una karateka. Perdés y te convertís en el prototipo común de princesita que solo piensa en lápiz labial y tacones. La idea es demostrar que la inteligencia es la belleza más importante. Por ahora solo existe una versión para computadoras, sin embargo preparan una versión para teléfonos móviles que será más ligera. Recordad descargar en Google Play el juego Niñas vs Princesas.